muy buenas jefes del bim hoy vamos a por el diccionario de raid 5 y no sé si será casualidad pero cuando empecé a grabar curso de revit éramos unos 430 o así suscriptores lo decía en el vídeo 1 del curso de revit y a día de hoy que estoy grabando diccionario de revit 5 somos 955 jefes del bim ya te digo que no soy supersticiosa pero parece un montón de casualidad en el diccionario de revit anterior te contaba qué eran los parámetros de revit y por qué son tan importantes en este diccionario de revit te cuento qué es un parámetro de sistema y qué es un parámetro compartido los parámetros de sistema te vienen ya metidos en revit por defecto y te vienen en todos los proyectos independientemente de con qué plantilla o no trabajes vale te vienen unos parámetros determinados por ejemplo este es el archivo que estoy haciendo ahora mismo en diccionario este es el archivo que estoy haciendo ahora mismo en curso de revit ok y dentro de aquí al yo poner un muro yo poner un muro me han venido un montón de cosas que ni me he cuestionado ni por qué estaban aquí ni de dónde venían ni a dónde iban ni cuál era su existencia y su sentido de la vida vale simplemente cuando me he puesto a modelar un muro pero que me viene con una línea de ubicación con la restricción de base desfase de base restricción superior altura desconectada de fases superior un montón de parámetros que te vienen por defecto con revit y normalmente no los puedes quitar ni modificar yo no no soy capaz de quitar el parámetro desfase de base de un muro aunque yo quiera ejemplos de parámetros de sistema pues todos los que te vienen nada más arrancar lo mismo con un muro que con una escalera oye si yo pongo una escalera ya de primeras la escalera hace cosas vale hace cosas porque trae estos parámetros por sistema pues en una escalera aquí el número de contrahuellas número de contra huella real en la profundidad de contra huella número de inicio de huella etcétera etcétera son parámetros de sistema que te vienen con escanea por ser escalera en revit es decir todo lo que el programa te lo he construido de por sí incluido y que tú no puedes cambiar no puedes modificar eso es un parámetro de sistema ahora los parámetros de proyecto vamos a voy a dejar editar de editar la escalera me borro este muro porque si no los de curso revetirán de dónde ha salido este muro que por cierto si no estás haciendo puedes empezar a hacer aquí y tienes que hacerlo y a ver me concentro parámetros de proyecto aquí en gestionar tienes los parámetros de proyecto luego los parámetros compartidos y los parámetros globales vamos a hablar de estos dos más tarde en los diccionarios de revit y ahora te cuento los de proyecto los parámetros de proyecto lo que te dice nada más darle es que añadas puedes añadirlo a cualquier categoría dentro de un proyecto pero ojo ojo que luego esos parámetros de proyecto no puedes sacarlos ni a una familia ni nada están asignados dentro del proyecto cuando yo le voy a añadir se introduzco un parámetro de proyecto voy a hacer ahora lo nuevo voy a decir diccionario revit 5 un parámetro común lo puedo poner de distintos tipos como ya hablábamos en diccionario de revit de parámetros voy a poner de texto y lo agrupo dentro de una de las categorías de parámetros que trae revita de todas estas categorías de parámetros por defecto y luego lo que hago es darle ese parámetro en una categoría concreta quiero que ese parámetro de proyecto esté asignado solo a los muros pues a muros son los muros y las habitaciones y las puertas ya no sé qué pues a esas categorías yo ahora mismo se lo voy a asignar a las habitaciones diccionario revit 5 asignado a las habitaciones a aceptar como no tengo ninguna habitación voy a hacer una habitación vale aquí tengo mi habitación y aquí me aparece en el grupo de texto diccionario de revit 5 y ese es un parámetro de proyecto donde está está en mi proyecto no lo puedo sacar de aquí no lo puedo sacar del proyecto no lo puedo llevar una familia o otro sitio bueno miento podría sacarlo del proyecto como transfiriendo las normas de proyecto lo veremos eso es bastante más avanzado vale pero os enseño dónde está aquí en la pestaña de gestionar tenéis un transferir normas de proyecto no selecciona ninguno y dentro de aquí tenéis los parámetros de proyecto es decir podríamos copiar nuestros parámetros de proyecto de este proyecto a otro y seguirían siendo parámetros de proyecto en el nuevo proyecto al que los transfiriésemos y eso es todo lo que os tengo que decir de los parámetros de sistema y parámetros de proyecto no confundir con los parámetros compartidos ni con los parámetros globales que veremos en siguiente diccionario de revit puedes empezar a ver aquí el curso de revit que te recomiendo mucho si no sabes de revit que le cliques si quieres empezar el curso de revit desde cero también puedes ver nuestro último vídeo y sabes que que te puedes suscribir yo voy a ver aquí esperando que te suscribas suscríbete